Desde ahora estamos aquí, en la entrada de esta plaza de abastos. Así encontramos conversando entre comerciantes del mercado central, colocándose en los ingresos para poder expender sus productos. Esto debido a la acción de protección interpuesta al comercio que está en los alrededores del mercado. Estamos tratando de bajar, aquí todos los compañeros nos pusimos de acuerdo para bajar acá abajo, para juntarnos y tratar de vender. Y estamos bien perjudicados porque con esa resolución que se dio en la calle Ambato, pues automáticamente la calle Ambato se va a quedar por un año ahí. Esta medida la adoptarán mientras sus inconvenientes no sean solucionados por parte de las autoridades. Hemos tomado la medida al tiempo de que dieron el permiso a la calle Ambato por un año más, entonces nos hemos tomado la medida en bajar nosotros abajo a seguir vendiendo por ese motivo y razón. La mayoría de los que se encuentran en el ingreso son comerciantes que tienen sus puestos en la segunda planta y sobre todo mencionan que las ventas siempre han sido bajas debido al comercio informal de la calle Ambato. Ney Briones, el informativo.